Vamos a mostrar un poco la siguiente melodía, compadre, para ustedes. Y no puedo vivir si tú no estás aquí. Sabes, amor, después de tanto tiempo de cumplir a ti, no sabes cuánta falta me hace tocar la luz, y no puedo vivir si tú no estás aquí. Sabes, amor, después de tanto tiempo de cumplir a ti, no sabes cuánta falta me hace tocar la luz, y no puedo vivir si tú no estás aquí. Sabes, amor, después de tanto tiempo de cumplir a ti, no sabes cuánta falta me hace tocar la luz, y no puedo vivir si tú no estás aquí. Sabes, amor, después de tanto tiempo de cumplir a ti, no sabes cuánta falta me hace tocar la luz, y no puedo vivir si tú no estás aquí. Sabes, amor, después de tanto tiempo de cumplir a ti, no puedo vivir si tú no estás aquí. Sabes, amor, después de tanto tiempo de cumplir a ti, no puedo vivir si tú no estás aquí. Sabes, amor, después de tanto tiempo de cumplir a ti, no puedo vivir si no estás aquí. ¡Suscríbete al canal!